Amén. Parapalegri enfilant últims 100 metres fins a arribar aquí a la carretera. Parapalegri enfilant a la carretera en la carretera. Parapalegri enfilant a 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 la carretera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Estafa! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video Puedo hacer dos pasadas por aquí paso, pero es que hay aiga, arriba a mi... ¿No se puede pasar por alguna banda, de Dios? Si no, se sabe en... en Dillón. ¿Aun te me quedara el pas? ¿Puedo hacer dos pasadas por aquí? 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 ¡Gracias! 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 Verge Provisiosa, trom puríssim, quan reposa l'eterna saviesa que vingui al món, ensenyar el camí de salvació, aconseguiu pels vostres catalans aquella fe que enfonsa les muntanyes, omple les valls i fa plenar el camí de la vida. Déu salva, Maria plena de gràcia, senhores amb vos, benedir sou vos entre totes les dones, benedir és el fruit del vostre sant ventre i de Jesús. Santa Maria, Mare de Déu, preguem per nosaltres pecadors, ara i glòria de la nostra mort a mi. Glòria al Pare, al Fill i a l'Esperit Sant, benedir és el fruit del vostre sant. Mare castíssima, mirall de puresa, flor de les verges, que portau al món el bálsam d'incorrupció, Jesús, fill de Déu, obteniu-nos l'honestetat dels costums públics. Déu salva, Maria plena de gràcia, senhores amb vos, benedir sou vos entre totes les dones, benedir és el fruit del vostre sant ventre i de Jesús. Santa Maria, Mare de Déu, preguem per nosaltres pecadors, ara i a l'obra de la nostra mort a mi. Glòria al Pare, al Fill i a l'Esperit Sant, benedir és el fruit del vostre sant, benedir és el fruit del vostre sant ventre i de Jesús. Déu salva, Maria plena de gràcia, senhores amb vos, benedir sou vos entre totes les dones, benedir és el fruit del vostre sant ventre i de Jesús. Santa Maria, Mare de Déu, preguem per nosaltres pecadors, ara i a l'Esperit Sant, benedir és el fruit del vostre sant ventre i de Jesús. Rosa de Caritat, Focas sin consumir escalfa, traíos de Cataluña el Espíritu de discórdia y ajunteu todos los sus hijos en cor de germans. Déu salva María, plena de gracia, el Señor es en vos, beneídas o vos entre todas las dones y beneídas al fruto del bosque sanguínto Jesús. Santa María, Mare de Déu, creio por nosotros pecadores. Ahora Dios lo abenó a los pecadores también. Gloria al Padre, al Filho de los Espíritu Santo. Que nos iniciarás siempre por los siglos del siglo. Amén. Verge poderosa, més forta que un exèrcit en ordre de batalla, des del vostre alt castell de Montserrat, defenseu els enemics espirituals i temporals, tota la terra catalana que teniu encomanada. Déu salva María, plena de gracia, el Señor es en vos, beneídas o vos entre todas las dones, beneídas al fruto del vostre sang ventre Jesús. Santa María, Mare de Déu, creio por nosotros pecadores. Ahora Dios lo abenó a los pecadores. Gloria al Padre, al Filho de los Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Filho de los Espíritu Santo. Gloria a los pecadores, siempre por los siglos del siglo. Amén. Senyora de Montserrat, que teniu la vostra santa muntanya voltada d'oliveres. Signa de pau, aconseguiu per als pobles de Catalunya la pau cristiana i perpètua. Déu salva María, plena de gracia, el Señor es en vos, beneídas o vos entre todas las dones, benedas al fruto del vostre sang ventre Jesús. Santa María, Mare de Déu, pregueu por nosotros pecadores. Ahora Dios lo abenó a los pecadores. Amén. Gloria al Padre, al Filho de los Espíritu Santo. Concedió al principio, ahora y siempre por los siglos del siglo. Amén. Preguem, ódio, vos que concediu tots els béns i que glorifiqueu amb un culte insignia la muntanya escollida per l'excelsa mare del vostre fill unit. Feu que ajudats amb la poderosa protecció de la immaculada sempre Verge Maria puguem arribar amb seguretat a la muntanya que és Crist, en què viu i regna pels segles dels segles. Amén. 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 Y él nos cae al cielo. Y él nos cae al cielo, ¿qué te dice? ¿Qué te dice? Si te dice que hay gusto, te voy a venir a montar algo para comer. Si te dice que no. Pero si te dice que no. ¡Gracias! La Cusación de la Cusación de la Cusación de los Juegos ¿Cómo se muestra eso, eh? Ah, vale. ¿Qué es lo que nos ha hecho en Bidmingo? ¿Qué es lo que nos ha hecho en la historia? Yo en la que nos ha hecho un poco en la otra, y no nos ha hecho un poco. Pero, ¿qué es lo que nos ha hecho? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Juan, can'o rica. Tampoco en carno. ¿Andrea, pás? 是. ¿Y seamos vol Pillanzayas? Boca la Fpg Dos punches alке de に networking y detalles Gracias. 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 Primera, agrair-vos el que hagi entès del primer moment, les dificultats que tenien els camins i tota la ruta d'aquest dematí durant el dia. Ha estat dur, per tant, no he dit mentides. Segon, donar-li les gràcies a sis persones, que no m'han deixat sol en cap moment i que han protegit el poble de Tosa. Tercera, a dalt, no sabia que hi hauria aquesta gent, com sempre, descassos davant, darrere, para Palagrí, resta de Palagrins. Gràcies. Ave Maria Puríssima, permeteu-vos l'entrada al Pare Palagrí i els seus acompanyants. Benvinguts al Pare Palagrí i els seus acompanyants. A Mersi. A Mersi. Iri. Gracias por ver el video 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 Vamos a ver el video Gracias por 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 ver el video Hola Hola Gracias Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video